Tanta cantidad de hermanos, de personas Dios le dice a Salomón, Salomón Pídeme lo que quieres Él no pidió riqueza Él no pidió bienes Él no dijo Señor necesito un buen traje para poder gobernar a tu pueblo Un buen saco ¿Qué hermanos? Escuche ¿Sabe qué era lo que él pidió? Señor No quiero bienes No quiero cosas materiales Señor solamente necesito sabiduría Y necesito un corazón entendido para poder gobernar a tu pueblo Eso es lo que Salomón le pidió al Señor Y Dios le había concedido sabiduría El apóstol Santiago dice Capítulo 1 Verso 5 dice Si alguno tiene falta de sabiduría Pídasela a Dios Y Dios nos va a dar Sin ningún reproche Pero pídalo con fe Cuantos quieren pedir con fe hermanos Pídalo con fe y no dudando Usted acérquese delante a la presencia Dígale Señor dame sabiduría Señor dame conocimiento Señor dame discernimiento Señor dame entendimiento para poder entender tu palabra Señor ayúdame a cantar Señor ayúdame a trabajar en tu obra Y sabe dice la Biblia Todo aquel que pide recibe Aquel que busca haya hermanos Aquel que toca se le abrirá en el nombre de Jesús Si usted pide va a recibir Si usted pide sabiduría El Señor le va a dar sabiduría Si pide conocimiento Claro que si Dios le va a dar conocimiento Pida sabiduría Cuantos anhelan sabiduría De parte de Dios Escuche esto Que Dios levanta un hombre poderoso En el ministerio Un hombre sin letra Un hombre sin preparación Que el trabajo de él hermanos Era pescar Y hablo de Simón Pedro Nunca hermanos Supo que es estar en una escuela Quizás nunca supo cuáles son Las vocales Pero cuando el Señor lo levanta Y lo prepara para llevar al ministerio El primer discurso de este hombre Escuche bien Para la honra y la gloria de Dios Había ganado tres mil almas Para Cristo Era un hombre hermanos Sin letras Pero era un hombre lleno Del Espíritu Santo de Dios Segundo discurso hermano Había ganado cinco mil almas Para Cristo En total hermano Era ocho mil almas Para Cristo Pedro hermano No iba con aquella palabra Hermanos Déjeme decirle Bien preparada Era que su nombre Tartamugo Pero sabe hermanos Lo vil del mundo Escoge Dios Lo vil y lo menospreciado Escoge Dios Lo débil del mundo Escoge Dios Para avergonzar Para avergonzar a los fuertes Y si Dios Te ha llamado A este ministerio Es porque Dios Sabe tu capacidad Si Dios Te ha llamado En este ministerio Es porque Dios Sabe que tú Si puedes Alguien cree Que si puede En el nombre del Señor Tú si puedes En el nombre De Cristo Jesús Hermana No sabe hermanos Me sorprendo Tanto de Dios Porque Me he dado cuenta De que hay personas Que ni saben leer Escucha hermanos Ni saben leer Pero para Hermanos Hablar O empezar A predicar A veces Solo con un versículo De la Biblia Ya están desarrollando Un mensaje Y sabe que Me impacta bastante Porque el Señor Dijo Aquel hombre Llamado Sorobabele Dijo No es con fuerza Si no más Es con tu Santo Espíritu Nos vamos A levantar No con nuestra Fuerza Nos vamos A levantar En el nombre De Cristo Jesús Y nos vamos A levantar Con la ayuda Del Espíritu Santo Usted cree Que se va a levantar Con la ayuda Del Espíritu Santo ¿Qué tenemos Que hacer Quitar el miedo Hermanos Quitar el miedo El miedo No es de Dios Perdón hermanos El miedo No es de Dios El miedo El enemigo Llega a ponerte Pero sabe Dios Dice en su palabra Que Dios No nos ha dado Espíritu De cobardía Sino que Dios Nos ha dado Espíritu De poder Dios nos ha dado Espíritu De dominio Propio En el nombre De Jesús Con esta palabra Ciero y termino Y dice el Señor Es su palabra Quiero que vaya Conmigo En el libro De Segunda De Timoteo Capítulo 2 Hoy en el nombre De Jesús Tienes que cancelar Y renunciar Todo Espíritu De temor De debilidad Todo lo negativo Que Satanás Está poniendo En ti Hoy Dios Te habla Y te dice Segunda De Timoteo Capítulo 2 Verso 1 Dice Tú pues Hijo mío Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído De mí Ante muchos Testigos Esto encarga A hombres Fieles Que sean Quitonios Para enseñar También a otros Tú pues Sufres Penalidades Como buenos Soldados De Jesucristo Ninguno Que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin De agradar Aquel Que lo tomó Como soldado Hoy Dios Nos dice Tú pues Hijo mío Tú pues Hija mía Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído De mí Ante muchos Testigos Esto encarga A hombres Fieles Ya no escondas Tu talento Ya no escondas Lo que Dios Te ha dado Es tiempo Que lo uses Hermano Dios no Le importa La edad Que tengas Dios no Le importa De qué familia Vienes Quizás Te han menospreciado Quizás Te han dicho Que no vales Quizás Te lo mando Sientes Que ya no Puedes más Hoy Dios Te dice Tú vales Y vales Mi sangre Vales Aquella sangre Preciosa De Cristo Jesús Aquella sangre Que fue derramada En la cruz Del Calvario Mi hijo Tú eres Importante Mi hija Tú eres Importante Mi obra Eres importante Eres útil Yo te he llamado Para cosas Grandes Yo te he llamado Para que anuncias Y proclames Mi palabra Ya no te quedes Más callada Mi hija Yo te he llamado Para que profetices Te he dado Palabras Te he dado Sueños Te he mostrado Cosas Haz Dice el Señor Haz lo que tengas Que hacer Habla Dice Dios Porque si no Lo haces Que cuenta Me vas a entregar Si no Proclamas Mi palabra Que cuenta Me vas a dar Y sabe hermano Que horrendas Cosas Es caer En las manos Del Dios Vivo Así que hermanos Dios es un Dios de amor Pero también Tienes